Al menos unas 200 personas provenientes de la agencia Álvaro Obregón, San Francisco del Mar y San Mateo del Mar, que se oponen a los proyectos eólicos, arribaron con violencia anoche a San Dionisio del Mar y quemaron maquinaria y equipos para impedir el inicio del tragado en la barra copalita, con la cual arrancaban trabajos de instalación de un proyecto eólico que generará cientos de empleos para la población. En Santo Domingo, Tehuantepec inició su tercer día de bloqueos frente al Palacio Municipal y la Carretera Federal 190 en el acceso a este municipio, en el lugar conocido como Puente de Fierro. Distintos sectores de la sociedad ismeña criticaron la incapacidad del ayuntamiento y de la presidenta municipal, Yesenia Nolasco, para resolver los problemas del municipio. Taxistas de Guajuapa de León se plantaron en Palacio Municipal para pedir a las autoridades correspondientes la emisión del tarjetón de Pase Seguro. El presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Germán Espinosa Santibáñez y Julieta Famanía Ruiz, instalaron y tomaron protesta a los integrantes del nuevo Consejo Político de Guajuapa de León, órgano rural e incluyente, que sesionará de manera permanente para definir el trabajo político, social y de gestión que se realizará en beneficio de la sociedad. El primer comedor comunitario habilitado en la Colonia del Bosque de Salina Cruz, que tiene como objetivo apoyar a las personas en pobreza extrema y garantizar que niños y adultos mayores tengan una buena alimentación, lleva un avance del 90% y al concluirla, se continuará con un comedor más en la Colonia Francisco y Madero, para así contar con los cuatro comedores que se tienen considerados en este municipio. ¡Gracias!